Pues vaya mierda de capítulo, buenas Red Traders, me acabo de ver el capítulo 5 de Season 7, podéis ver mi reacción abajo en la descripción, las comisiones, después de que os he preguntado la que voy en Twitter, o sea, vaya mierda de capítulo, no totalmente esto, o sea, pero malo, es que es malo de pelota, no le puedo intentar buscar excusas, o sea, quiero decir, a mi no me ha gustado por mis gustos, pero es que en si también es que es un mal capítulo, lo mires por donde lo mires, y era un gusto personal, o sea, pero bueno, Podéis preguntarle cualquier duda aquí en Twitter, si podéis también, ¿no? Vamos a ver, o sea, el capítulo empieza con la anciana esta de mierda, básicamente haciéndole un timo a un joven, porque YOLO, Principalmente porque la vieja miente, luego en timarle, y entonces el joven le dice que no, y encima le tima, entonces creemos que Seasons, que Siben está transformado en una caja, y quiere matarla, y cuando la tortura un poco porque tiene que llevarse la caja y tal, va a atacar, pero parece un perro, y le quiere comer el pito, y entonces la vieja la apuñala, En los brazos, porque le ha roto la bolsa, Seasons, primera imagen de una vieja, le tima a un joven, de forma horrible, y luego por romperle la bolsa, te apuñala en los brazos, Entonces Seasons va a hacer la técnica de telequinesis, ¿no? Y apuñalarla, pero se apuñala a sí mismo por gilipollas, eso me ha hecho gracia, no voy a negarlo, Pero aquí viene el problema del capítulo, ¿vale? Después de esto, sale la campana, ¿no? Y la vieja ve a su nieto, se ve que el chaval tiene un mal corte de pelo porque lo ha hecho Seasons, Porque se ve que su padre ha contratado a Seasons para matar a su madre, que es la abuela del chaval, ¿lo pilláis? Básicamente, el contrato para matar a la vieja lo ha hecho su propio hijo, y eso automáticamente hace que Seasons ya no quiera matar a la vieja, ¿me explicas? ¿Dónde está el momento en el cual el personaje se vuelve aquí un héroe? Que hace lo bien por una tantería como esa? A diferencia de otros capítulos, ¿vale? Seven, digamos, pilla algo emocional, ¿no? Con la persona que va a matar y tal, aquí no, aquí solamente lo único por lo cual Seven no mata a la vieja, Es porque descubre que quien la ha pillado es su propio hijo, es estúpido, es jodidamente estúpido, es, no, no sé, me ha dado asco, pero bueno, La vieja saca un traque dominatrix, le empieza a pegar con un látigo, y el pájaro dispara a tomar por culo, la vieja protege al niño, Y entonces Seven la defiende, es horrible la conclusión de este capítulo, es horrible, no tiene sentido, es malísimo, tío, el guión de este capítulo es ma-li-si-mo, Porque Seven no es un héroe, Seven es un asesino que no es cruel y tal, pero, da igual, tío, paso, no ganas. Descubrimos que el padre, ¿no? El que ha contado a Seven quería matar a la vieja por el seguro, y nada, ending, kawaii, y poco más, tío, no tengo más a hablar. No, me ha parecido un capítulo malísimo, tío, sinceramente malísimo, aparte, no ha habido ni siquiera animación, como no ha habido pelea, ¿no? No ha habido animación fluida, el humor ha sido malo, al menos los top capítulos, por lo muy buenos, malos que sean, tienen buena actividad de pelea, ¿no? Animación aquí, no ha habido ni eso, tío. Da like, tiene que pensar en comentarios, debo.